Oigan, el Esteban Loaiza, público querido, que ya ve que se quedaron muchas cosas en el aire de que si en su momento pasaron cosas que a lo mejor malinterpretó Jenny Rivera. Malinterpretó, ya se lo demostró la chiquis. Y Juan Rivera también, decía lo mismo. Pero bueno, no nos consta con nada. Exactamente. Pero el caso aquí es que Esteban Loaiza ya ve que se echó tres años en el tambo. Sí, y salió de menos de un año. Lo sigo viendo muy delgado. Imagínate tres años en la presión. Bueno, pero ya pasó un año. Por estupefacientes que tenía en su casa. ¿20 kilos de cocaína en la cajuela? Ay, no me voy en el coche. Pero es de uso personal. Pues te imaginas. Cuando nos encontramos en el aeropuerto y habló con nuestros compañeros. 20 kilos de uso personal. Bueno, ella ha precavido nada más con el papel de baño cuando vienen las... Cuando vienen... ¿Cuando te enfermas? Cada que pasa algo, cualquier emergencia, la gente compra papel de baño. Es lo primero que se acaba. O sea, no entiendo por qué. Bueno, o sea, que compren un periódico. No hay nada más tranquilo que tener una caja salva. ¿No? Pero bueno, vamos con la semana de baño. Nos encontramos en el aeropuerto, vean. Fue hace más de un año que Esteban Loaiza salió de prisión tras cumplir una condena de tres años por narcotráfico. Este martes, el exbeisbolista arribó a la Ciudad de México, proveniente de un vuelo de Tijuana y fue a cuenta gotas, como respondió a algunas de nuestras preguntas. Entre ellas, cómo lo han apoyado sus padres y su hija en este año de su libertad. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a la Ciudad de México. ¿Vienes por algún proyecto en especial? Gracias, gracias. Aquí en la ciudad. ¿Puedes hablar por algún proyecto en especial? No puedo decir. Oye, ¿cómo has estado ahora que, bueno, viviste todo este proceso? ¿Te han apoyado tus amigos? Claro que sí. El apoyo de la familia más. La familia que me conoce, los amigos que están todavía. Sobre si ya escuchó el sencillo de Chiqui Rivera, Abeja Reina, con la que en algún momento se le relacionó sentimentalmente, estando aún casado con Jenny Rivera, comentó. No tengo palabras para platicar ahorita de lo que está pasando, porque no estoy entre los medios. Estoy en lo mío y quiero seguir adelante en eso. Eso sí, en cuanto escuchó el nombre de su exsuegra Rosa Saavedra, apresuró el paso, pues hace unos días ella reveló que Jenny le confesó que Esteban le robó varios miles de dólares estando casados. No puedo hablar nada. No sé lo que está pasando, en verdad. Y yo sigo adelante con lo que tengo y estoy muy libre de la mente para seguir adelante en lo que quiero, en lo que tengo. Para rematar, compartió que podría contar su historia de éxito profesional y su estadía en la cárcel por narcotráfico en un documental. Deben recordar que soy deportista en mi carrera por 23 años, que hay mucho que hablar, hay mucho que hacer. Y es lo que ando haciendo, casi como en las clínicas de béisbol, que ando haciendo en Tijuana y últimamente por toda la República de México. ¿Ya puedes pisar Estados Unidos? ¿Ya puedes pisar Estados Unidos? ¿Ser comentarista Esteban? Para Ventaneando, Alejandra Sánchez. Yo creo que ahí sí, Doña Rosa, ya no tenía por qué ventilar una situación. Cuando Jenny y este señor estaban casados, igual ella le prestó una lana y el otro no se la pagó, pues ella se murió y ya no se la pagó. Y ahora de repente que Jenny le confesó a Doña Rosa, me robó, pues ¿ya pa' qué? Pues porque... ¿Para echarle tierra al hombre? Pero es que así son la familia de los Rivera, ¿qué te dijo? Pues sí, pero entonces la gente corre a preguntarle a Esteban, oye, que siento que tú le robaste el bien. Pues es que, a ver, espérame, Tampito, pues el... No, 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 no. No, no, yo sé que ustedes los reporteros, los periodistas tienen que preguntar, yo sé. Yo jamás le preguntaría eso, en la vida, al contrario. Pero sí le preguntarías, ¿tiene usted las circunstancias? No, 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 no. ¿Tiene usted pies bonitos, Esteban? A ver, sácase una foto. No, no, no. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montañar.